No estoy de acuerdo con el referendo discriminatorio que prohíbe la adopción por parte de solteros, solteras, por parte de parejas del mismo sexo. Aquí está de por medio los derechos de los niños a tener una familia, a no ser abandonados y es profundamente antiliberal, es contrario a los principios, banderas, ideales que históricamente han hecho parte de la esencia del liberalismo colombiano. Por eso lo he votado negativo y le pido a los colegas del Congreso de la República que le den un no rotundo a esta propuesta que es discriminatoria y que es antiliberal.